¿Cómo estás, Juan Alfaro? Te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Supongo que contento. Ayer se realizó, se plasmó, tomó vida una lucha que el masismo estaba llevando adelante desde hace casi más de cuatro años, si no recuerdo bien. Y ayer, bueno, ya está, se logró poner fin a las reelecciones indefinidas. Un logro, ¿no? La verdad estamos muy satisfechos. Se ha aprobado esta ley que, como bien decías, desde el 2012 que venimos empujándola. Y no lo tomamos como un punto culminante, sino como el principio de lo que tiene que ser la discusión de la reforma política de la Provincia de Buenos Aires, que es lo que está pendiente todavía. Hay que discutir las cuestiones de financiamiento de los partidos políticos, hay que discutir el fin de la lista sábanas, el tema de las boletas de papel y del voto electrónico. Bueno, en fin, hay una serie de cuestiones que tenemos que seguir avanzando. Bien, hay una cuestión, un debate todavía entre los que prefieren la boleta única, entre los que prefieren el voto electrónico. ¿Vos por cuál más o menos te inclinás, según pudiste averiguar o trabajar? Mire, yo creo que el voto electrónico es muy efectivo. No sé si vamos a llegar para el año que viene al voto electrónico, pero por lo menos la boleta única para terminar con este sistema que es corrupto en sí mismo. Bien, perfecto. Este cambio de tema puede ser, hace, no sé si un mes, un poquito más, desde el bloque del Frente Renovador, en ambas cámaras presentaron distintas cuestiones de seguridad, preocupaciones sobre la inseguridad. Perdón por la música alta, pero estamos en una actividad con Sergio Massa, en un centro de jubilados en Derqui, y están la verdad que los abuelos acá muy contentos bailando con Massa. Ah, muy bien. Bueno, linda imagen esa, ¿eh? Hay por ahí una foto en el Twitter para que podamos ver. Ahora vamos a subir, ahora vamos a subir. Muy bien. Te decía que hace un poquito más de un mes presentaron un pedido de preocupación, de informes, los bloques del Frente Renovador, hacia Vidal, por las cuestiones de seguridad, el plan de seguridad de Vidal. ¿Cómo calificas a más de ocho meses de gobierno la cuestión de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que es otro tema importantísimo y que sigue preocupando a la gente? Bueno, el problema sigue siendo grave, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, no se vislumbra ningún cambio profundo. Nosotros lo que decimos es que hoy la alianza Cambiemos es la titular de la Policía Federal, de la Prefectura, de la Gendarmería, de la Policía Aeroportuaria, de la AFI, de la Policía Metropolitana, de la Policía Bonaerense y de la Policía Local. Tienen todo en sus manos para terminar con el crimen organizado. Esto es lo que no vemos, que estén haciendo absolutamente nada por modificar, al contrario, lo que vemos hoy es que se está profundizando el autogobierno. Bien, eso te refería a la policía, ¿no? A la policía y a la justicia también, ¿no? Porque claramente, más allá de los déficits de la policía y la corrupción, también lo mismo señalamos a nivel de la justicia. Fíjense que la misma justicia que en los últimos dos años tuvo cazada la boca, hoy parecería tener un impulso sospechoso. Sí, sí, es cierto. Ahora una cuestión, hablando de la policía concretamente, la denuncia de esta contra Bresi informales, porque no fueron remitidas a la justicia de Elisa Carrió, ¿en qué quedan, digo yo? Porque son fuertes las denuncias que hizo, nada más y nada menos, la del jefe de la policía. ¿Hay alguna preocupación entre ustedes, que son la oposición, al respecto de decir, bueno, ¿qué pasa con Bresi? ¿Por qué están diciendo todo esto entre una interna de un partido también, no? ¿Pero qué pasa con todo esto? A ver, dos cuestiones fundamentales. Primero, el Frente Renovador no pone ni saca funcionarios. La gobernadora y el ministro de Seguridad han elegido a ese funcionario y nosotros no tenemos por qué cuestionarlo. En cuanto a las denuncias de Carrió, denuncias mediáticas, por cierto, no tienen ningún correlato judicial, o sea que no hay ninguna causa hoy por el Bresi investigado. Lo único que ha hecho la doctora Carrió fue esto, más allá de querer o tener la intención de posicionarse en una interna de su funcionario para daños que tiene, lo que ha hecho es poner en emergencia y quitar y restarle al gobierno de Vidal. Ah, bien. Bien. Perfecto, clarito. Cierro con esto, senador. ¿Qué va a pasar con el proyecto este que presentaron al... ¿Se cortó, no? No, no, lo estoy escuchando perfectamente. Ah, bien, perfecto. ¿Qué va a pasar con este proyecto que presentaron un intendente del peronismo y del Frente Renovador sobre traspasar gran parte de la función de la policía a los municipios? ¿Va a avanzar? Creo que un diputado todavía está muy callado, ya hace bastante ante el receso que lo presentaron. ¿Hay intenciones de llevar adelante esta cuestión de que el intendente pueda manejar a la policía en su distrito con esta policía de prevención municipal y todo eso? Bueno, era el proyecto original del Frente Renovador. Ustedes recuerden que cuando estaba a punto de salir en el Senado el gobernador dio por tierra ese proyecto y sacó el decreto con esta policía local que depende de la misma policía que hoy estamos cuestionando. No veo tampoco mucha voluntad por parte de la alianza de gobierno, cambiemos, de llevar adelante esta discusión, pero tarde o temprano vamos a tener que darla. Evidentemente esta policía fue creada para hacer prevención, para estar al lado de los vecinos y eso es lo que estamos esperando que en algún momento vamos a discutirlo. Perfecto. Bueno, el senador lo dejo ahí disfrutando con los jubilados, con Massa que están ahí con la música, así que gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo.